Es un resumen de Yom Kippur, pero llevado a la práctica, pero debemos hacerlo. Bendito eres Elohim, Rey del Universo, háblanos por metu pedito Ruajakodesh, por favor, no queremos oír palabras de hombre. En el nombre grande, en el gran nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, of our Lord Yahshua Mashiach, Omen, Omen, Omen. Siéntense, por favor, amados. Please, brothers, take a seat. Su servidor, quien le habla, your servant, the one speaking, Dr. Javier Palacio Celorio, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy Pastor, Roy Pastor de la Kejila Gozo y Paz, of the congregation Joy in Peace, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En esta congregación, ministramos la Torah. We minister the Torah. Creemos que Yahshua es el Mashiach. We believe that Yahshua es el Mashiach. Entramos a todos los pactos. We enter into all the covenants. Incluyendo la Brit Milah. Even the Brit Milah. La circuncision in the flesh. Nosotros acá no hacemos negocio. We do not do business. Con la palabra de nuestro Elohim. With the word of our Elohim. Bueno, well, vamos a entregar el Shabbatón. We are going to offer the Shabbatón of Yom Kippur. Yom Kippur, o Yom HaKippurim, or Yom HaKippurim, significa el día del perdón. El día que se cancela. El día que se cubre. El día que se cubre. Ahora, sabemos que somos salvos. We know we are saved. Por la sangre del Mesías. By the holy blood of the Messiah. Yahshua es su nombre. Yahshua es su nombre. Bueno, vamos a recapitular algo. Hemos aprendido que hay que afligir el alma. Afligir el alma, entre otras cosas, significa no comer, no beber, no beber, es decir, guardar un ayuno de 24 horas. Pero también significa no dar gusto no dar gusto inclusive a algo que es Kadosh. A algo que es Kadosh. Algo que es Kadosh. Por ejemplo, el aplaudir a Yahweh es Kadosh. Es Kadosh. Es Kadosh. Pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. Afligimos nuestra alma. Porque queremos afligir nuestra alma. La mayoría de la gente viene del mundo y su concupiscencia y todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ellos comen, beben, y tienen relaciones sexuales, ilícitas, ilícitas. Entonces, todo el tiempo es alimento para la carne. Ellos son insensatos. No tienen a Yahshua en su corazón. No tienen la Torah en su corazón. Pero nosotros somos diferentes. Gracias a la Bacadosh. Nosotros tenemos la Torah escrita en nuestro corazón. Creemos que Yahshua es el Mashiach. Entonces, si en Levítico 23 nos dice que este día tengamos aflicción del alma, lo hacemos. Entonces, no aplaudimos. No danzamos. No comemos. No bebemos. No bebemos. Ahora, nosotros aprendemos así a controlar las pasiones, inclusive aquellas pasiones que son buenas. Porque algún día platicaré que hay varios tipos de pasiones. Lo que a mí me apasiona es servir al Eterno. Estoy seguro que a ti también nos apasiona exaltar al Eterno. Bueno, a pesar de ello, yo me abstengo. Este día fue para mucha oración. Hacer mucha oración. Las cosas no andan bien en el mundo. Y tenemos que orar para que más almas de la casa de Judá y de la casa de Israel reconozcan que Yahshua es Mashiach y guarden la Torah. Guarden la santidad. Se guarden de todo pecado. Vamos, por favor, a abrir la Tanaj en Coelet, Eclesiastes, y lo he ministrado que Coelet significa el que congrega. Porque Melech Shlomo, el rey Salomón, por aquí hablaba, como era muy sabio, porque Yahweh lo bendijo con sabiduría, congregaba mucha gente. En Eclesiastes, Coelet, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En el verso 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Y así hay otras recomendaciones. Pero en el verso 4 es lo que nos acata el día de hoy. Es el verso 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o llorar, ahorita lo voy a ministrar, y tiempo de bailar. Verso 4. A time to weep and a time to laugh, a time to morir and a time to dance. Nosotros hemos tenido mucho Shabbatón. We have had a lot of Shabbatón or Shabbatot 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 es el día de adoración. No es nuestro día, es un día para Él. Bueno, hemos tenido tiempo de reír, pero ahora fue tiempo de endechar. Pero ahora es tiempo de morir. Endechar significa varias cosas. Puede significar llorar, lamentar, pero nosotros no estamos de luto porque Yahshua HaMashiach vive. Lo que estamos haciendo es afligir el alma, es adorar al Eterno en esa aflicción del alma. Es como si el Eterno nos dijera, quiero ver qué tanto me amas. Quiero ver si tú puedes dejar de comer y beber 24 horas por mí. Ahora, ciertamente Él no necesita que nosotros ayunemos para que Él viva porque Él vive de por sí y Él vive por siempre. Pero Él quiere que le demostremos nuestro amor. En el jardín del Edén, Yahweh plantó el árbol del bien y del mal. Y le dijo a Adán y Javá que podían comer de todos los árboles pero de ese árbol no, pero no de ese árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mostrar su fidelidad. Para mostrar su fidelidad. Entonces, cuando pasaran caminando Adán y Javá, cuando se pasaron a ese árbol y dirían Yahweh nos prohibió comer de él no comeremos de ese árbol. Vamos a demostrarle a Yahweh que le amamos. Bueno, conocemos la historia. No es el caso ahora. Eso lo explico en las Parashot. Lo que nos incumbe ahora es que si el Eterno da una orden hay que obedecer. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nos conviene. En los circos y en los zoológicos ponen a los animales una vez a la semana en ayuno para que no sufran problemas estomacales, gastrointestinales. Bueno, qué comparación tan absurda, ¿verdad? Pero si eso es bueno para los animales ¿qué no será un ayuno para el humano? Cuando a una persona se le va a checar la glucosa el colesterol o los triglicéridos bueno, le decimos al paciente no coma usted nada. Va usted a comer algo ligero a mediodía. Ya no va usted a cenar. No va usted nada. Y se presenta a las ocho de la mañana para que le saquemos la sangre y veamos cómo están sus análisis. Muchos pacientes inclusive me dicen doctor y no sería mejor que yo comiera a mediodía y mejor hasta mediodía del otro día me hiciera usted mis análisis para que salga el mejor 24 horas de ayuno por la salud que no será 24 horas de ayuno por agradar al eterno pero cuando la gente no entiende esto se hace una carga pesada esto no es una carga rabínica lo ordena Yahweh Sebaot ahora hemos ayunado estamos con nuestro estómago vacío hemos implorado perdón a Elohim si recuerdan el tema del día de ayer sobre eso fue ahora ¿de qué sirve ayunar y venir a pedir perdón pero vale la pena hacer un alto acá ya perdonamos nosotros otra pregunta una vez más esta misma pregunta ya perdonamos nosotros en realidad vuelvo a lo mismo de ayer hay mucha hipocresía en esto recuerden por favor no estoy generalizando yo sé que aquí hay muchos Kadoshim hay muchos Kadoshot hay muchos hermanos y hermanas santas y todo el mundo no somos los únicos ni los mejores es muy seguro que hay mesiánicos verdaderos en otras partes del mundo y no tenemos todavía el gusto de conocerlos ahora decía yo el ayuno pedir perdón a Yahweh pero nosotros ya perdonamos a aquellos que nos ofendieron la oración de Abino habla sobre eso Yahshua Mashiach bueno mucha gente se humilla llora en Yom Kippur pero no perdona a los que le ofendieron y si tú recuerdas hay dos audios en la página donde ministro liberación demoníaca uno y dos son dos audios y una de las cosas que menciono ahí para romper maldiciones es esta es esta Abagadosh en el nombre de Yahshua Mashiach yo decido perdonar a aquellos que me han ofendido trata con ellos Abba para que no se pierdan ¿acaso ya lo hicimos? ¿habíamos hecho eso? es mucha hipocracia y mira como doctor como médico cuando una persona llega enferma hay que ir al fondo del asunto para resolverle el problema hay veces que llegan personas con el apéndice ya tronada esa es la expresión reventada tronada y entonces el vientre está lleno de inmundicia ¿qué tengo que hacer? a veces cambiarme hasta 10 veces de guantes estar limpia y limpia y limpia y con él hay un aparato de succión estar succionando succionando limpiando 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 hasta que queda todo eso ya bien y el paciente sufre mucho dolor después o cuando llega por una inyección mal puesta si yo le doy una sobada por arriba no le voy a resolver el problema se va a poner más roja esa zona y el problema es que puede reventar el absceso bueno si revienta hacia afuera es bueno pero si revienta hacia adentro es muy peligroso bueno vamos a terminar Yom Kippur pero lo vamos a terminar bien estamos cansados tenemos apetito tenemos sed pero vamos a poner el máximo de atención acá el eterno te va a recompensar el eterno él honra a los que le honran tú me dirás Roy ya rompí maldiciones ya hice liberación yo te puedo preguntar ¿es cierto? ¿de veras es cierto? porque no has perdonado todavía aquel que te lastimó la persona sigue atada y ya lo he ministrado muchas veces es no perdón crea amargura crea muchos problemas de salud ahora ¿por qué menciono que hay que perdonar a los que nos ofenden? porque está en la Tanaj lo hemos ministrado eso todavía te lo sabes te lo sabes hasta de memoria te lo sabes ¿qué haces? Pedro se acercó a Yahshua y le dijo ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿siete veces? ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿siete veces? y Yahshua le dijo no ¿qué haces? hasta setenta veces siete ahora ciertamente ningún hermano nos ofende tantas veces en un día ofends a lot of times en un día Yahshua HaMashiach menciona claramente que si nosotros pongan atención sin left en hebreo pon aquí tu corazón ponle atención Yahshua HaMashiach menciona que si nosotros no perdonamos el Abba Kaddosh que está en los cielos en los Shemaim Él no nos perdona ahora pensemos esto bien porque vamos a a entrar en un momento más con las palmas aquí y allá y el Eterno va a ver todo y esperemos que Él vea un corazón auténticamente arrepentido pero que clase de hipócritas seremos si entramos con las palmas danzando aplaudiendo cantando a manos no poder pero no perdonando al Eterno le da nausea a eso mucho cuidado con lo que vamos a hacer mucho cuidado con lo que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer es muy hermoso hermanos es muy hermoso pero el problema es cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer en qué duda